... Señoras y señores, ya estamos aquí en una nueva emisión de la Biblioteca Ufológica, la última del año 2022, junto a Sergio Sánchez Rodríguez. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, gracias Diego, dispuestos a asumir el último programa del año. El último programa del año, momento de hacer resúmenes como corresponde en esta fecha. 30 programas grabamos, 28 de ellos capítulos correlativos, un primer capítulo piloto y un capítulo especial por el lanzamiento del tomo 4 de Érase una vez en Omnilandia. 30 capítulos componen entonces la primera temporada de esta Biblioteca Ufológica y queremos que sean muchos más y vamos a esforzarnos para que así sea. Antes de empezar a comentar el libro que hoy nos convoca, vamos a mencionar un par de cosas que son relevantes, noticias del mundo ufológico, como por ejemplo el reciente deceso del ufólogo brasileño Adhemar Guevair, muy conocido por ser el editor de la revista UFO, por ser organizador de congresos y un convocante de la comunidad ufológica latinoamericana en general. No sé, Sergio, si tú quieres comentar algo sobre la repentina muerte de Guevair. Sí, bueno, era una persona bastante querida. Yo, en lo personal, me encontraba teóricamente en las antípodas del pensamiento ufológico de Adhemar Guevair, pero es evidente que fue un personaje muy importante como aglutinador de voluntades y, por otro lado, ejerció mucha influencia en varios investigadores de Sudamérica, fue muy relevante en la organización de congresos y hay que destacar lo que significa tener una revista ufológica funcionando a tope durante tantos años. Sí. Así que ese es un aspecto muy importante que hay que destacar de su labor ufológica y, por cierto, también de su personalidad, porque no tengo ninguna duda de que si ha suscitado tanto cariño y tanta pena su fallecimiento es porque fue una persona que dejó huella en mucha gente. Vale hacerle un reconocimiento desde este programa. Estuvo en Chile el año 97 en uno de los congresos, o el 96, creo, en uno de los congresos de Aion. También tenía una labor grande, larga y bien fructífera como editor de libros ufológicos. Tradujo al portugués, por ejemplo, el libro de Rubén Morales que comentamos en el programa anterior, pero también tradujo libros del inglés y publicó una cantidad enorme de material de ufólogos brasileños. Así que un personaje que hay que tener ahí presente independiente de que, como dice Sergio, me sumo sus palabras. Yo también estoy en las antípodas teóricas, pero no por ello voy a dejar de lamentar el deceso de Ademar Guevair. También quiero comentar que en la última actualización del blog de Vicente Juan Ballester Olmos, el Fotocat, hay un comentario de Juan Pablo González al libro Un marciano en Alemania, así que quería también darle las gracias públicamente a Ballester Olmos y a Juan Pablo González por ese comentario de un libro publicado por Coliseo Sentosa hace ya poco más de un año. Dicho todo esto, vamos derechito, derechito al libro que nos convoca hoy, un libro mexicano publicado por probablemente el ufólogo mexicano, digamos, el decano de la ufología mexicana, ¿no? Pedro Ferriz. Sí. Aquí está. Los hombres del OVNI. Pedro Ferriz. Y Cristian Siruguet. Sí, que era su escudero en varias aventuras ufológicas. Lo de escudero no lo digo en sentido peyorativo, porque Siruguet tenía su propia postura sobre el tema que no siempre era tan coincidente con la de Ferriz. Pero era el... En una parte del libro lo menciona, ¿no? Que Siruguet es el malo y Ferriz es el bueno. Sí, claro, sí. Es cierto. Bueno, en este tipo de tándem ufológico siempre hay uno que hace el papel de malo y uno de bueno. Sí, el policía bueno y el policía malo. Eso suele suceder, sí. Oye, ¿qué podemos decir de este libro, Sergio? ¿En qué consiste? A ver, digamos que es como el... Son las actas oficiosas del Congreso Ufológico de Acapulco del año 1977, en el que hubo una cantidad de nombres así importantes que yo creo que no volvieron a reunirse, al menos en América Latina, nunca más, ¿no? Nombres como Erich von Däniken, Joseph Allen Hynek, Jacques Vallée. Hay una serie de nombres grandes de la ufología, Fabio Serpa, el mismo Ferriz. Y bueno, son las actas oficiosas de este Congreso, pero ¿qué otra característica crees tú que tiene que vale la pena destacar? Este libro dedica un capítulo a las ponencias de estos grandes nombres. Sí. Y Ray Stanford también está ahí, William Spurling, entre otros. Sí. Pero aparte de eso, estuvieron también Antonio Rivera, por alguna razón no aparece como un capítulo, y también estuvo Andrea Faber-Kaiser en ese mismo congreso. Así es que... Pero este es un gran libro, un gran libro. Debido a que resume el saber ufológico hacia fines de los 70, y en realidad, desde el punto de vista de las ideas que fueron surgiendo de la propia ufología, aquí se alcanzó una vara bastante alta en cuanto a reflexión del tema, que a mi juicio decayó con el boom de ciertos temas provenientes de la ufología estadounidense en los años 80. Este libro define... O sea, que en realidad se refiere a un congreso de 1977, aunque la edición de Editorial Diana es de 1981. Pero este libro, a mi juicio, tiene un nivel intelectual mayor de todo lo que vino en el debate visible de la ufología en los 80, y era en parte de los 90. Hay que decirlo. Oye, se deja ver la pluma de los autores, ¿verdad? Porque ellos, claro, presentan a los ponentes, por ejemplo, hablan de... Hay una parte en la que hablan de Faber-Kaiser, de hecho, no lo dejan muy bien parado, y me parece que la ausencia de Faber-Kaiser del resumen responde más bien a encontrones, a choques con Ferris y con Siruguet. Pero se nota la pluma de los autores en la reseña, porque hay comentarios a veces incluso irónicos sobre las posturas ufológicas de uno o de otro autor. Pero son comentarios que son bastante descriptivos y que logran mucha profundidad en el retrato humano. Sí. Y creo que aciertan plenamente. Con Coleman von Kevitsky, claramente, es una reseña extraordinaria de lo que realmente pensaba ese conocido ufólogo del Icufon, el presidente de Icufon, y era clarísimo. La semblanza que hacen también de... Y no en vano, el libro termina con un capítulo sobre John Kill. Es como el punto fuerte del libro. O sea, todo el libro es bueno, a mi juicio. Pero el postre es el capítulo dedicado a John Kill. Y ciertamente se llama Jaque mate al ovni. Sí. Aunque uno también podría decir en ese momento Jaque mate a los ufólogos. Hay un par de cosas que me llamaron la atención. La reseña que hacen de Heineck deja a Heineck como un escéptico recalcitrante. Cuando ya en los 70 era evidente que no lo era. Y en los 80 con mayor razón. Eso me pareció curioso, ¿no? Que le ponían el profesor no o el doctor no. Puede haber sido una apreciación de la postura asumida por el propio Heineck tratando de desmarcarse del tenor de otras ponencias en ese congreso. Porque este fue muy pluralista. Sí. Muy pluralista. Entonces estaba James Hurtag y Sir Eric Grady. Sí. Entonces la verdad es que también yo me he dado cuenta que las posiciones y lo que uno puede llegar a decir o comentar en un congreso dice relación con quien te precedió. Porque en algún momento Heineck dice estoy de desacuerdo con casi todo lo que se ha dicho acá. Sí. Sí. Y si yo expongo después de un señor que dice estar en comunicación con los visitantes de las playas voy a parecerme a Philip Glass. Aunque no lo piense. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que también puede haber algo de eso, de la dinámica del congreso y puede que, como se dice en España, Heineck haya estado un poco amoscado por alguna de las cosas que se escuchaban y se decían ahí. Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Sí. Sí. O sea, está Fabio Serpa, por ejemplo. Claro. O, no sé, Enrique Castillo de Colombia. Bueno, eso tiene el libro. Tiene también una parte muy breve, pero bastante jugosa de casos. Por ejemplo, de casos venezolanos o de casos colombianos incluso. De un avión Iberia también que se comunicó con un ovni y los pilotos se fueron conversando, entre comillas, con los tripulantes del ovni. Tiene cosas que lo hacen bien entretenido, porque no solo la descripción de este congreso, que a la luz de lo que se ve acá fue un congreso, y por lo que sabemos nosotros también, fue un congreso bastante apoteósico, ¿no? Con nombres realmente importantes de la ufología en ese momento. Sino que también tiene casuística. Tiene un relato de unas cinco o seis páginas sobre ufología y arqueología mexicana, que era uno de los temas que la dupla Ferriz-Ciruguet habían desarrollado previamente en otro libro. Y eso hace que el libro sea bastante redondo, muy completo en lo que ofrece y cumple cabalmente lo que uno espera de él. Claro. Y otra cosa que, lo que tú bien dijiste de los casos, porque Ferriz, y probablemente también Ciruguet tenga su mano ahí, pero Ferriz era un gran comunicador. En algún momento él dice que su gran pasatiempo, su gran placer, ha sido comunicar al público los casos fundamentales de la ufología y las hipótesis que está generada. Y eso se nota, y atrapa, y es una perspectiva distinta dentro de lo que nosotros leíamos habitualmente, porque tiene un dejo de malicia que es muy propio de Pedro Ferriz y de cierto estado de la ufología mexicana en ese momento. Eso es lo que estábamos acostumbrados fundamentalmente a la ufología española y a lo que se hacía en Argentina. Claro. De pronto surge una tercera fuerza. Sí, eso de la malicia es más o menos lo que yo te decía, esos comentarios a veces así, que uno no sabe si lo estás diciendo para picanearte a ti o para picanear directamente al aludido. Lo de Fager Kaiser, por ejemplo, es bastante claro. Pero Fager Kaiser entrega información sobre la arqueología mexicana que Ferriz y Siruguet saben que es falsa. Entonces le preguntan de dónde sacó esta información y Fager Kaiser manda a un secretario a responder que si Fager Kaiser dice que está en el capítulo no sé cuánto del libro, ahí está esa información y no hay que desmentirlo. Y eso parece que a Ferriz lo mosqueó profundamente. Tiene también un par de cosas sobre, tú decías, sobre Fonkevisky. Hace unos comentarios que lo dejan bastante mal, sin necesariamente ser así tan duro. Comentan, así en la pasada, que cuando él hablaba ya no quedaba nadie en el salón porque ya nadie quería escuchar tanto dilate. Claro, pero sobre todo era porque el enfoque de Fonkevisky era el propio de un militar que ve todo, todo, todo el fenómeno OVNI exclusivamente desde esa óptica. Claro, claro. Es una imagen. Imagínense a alguien que ve todo desde prácticamente como su mirada es un punto de mira, así. Sí, sí, sí. Como para disparar. Pero son muy sensibles a los problemas que han tenido algunos investigadores y también algunos testigos. Por ejemplo, permíteme que lea solamente una parte. Cuando hablan de Enrique del Castillo Rincón, de víctima a investigador. Solamente en la introducción, cuando habla de que Enrique del Castillo fundó determinadas asociaciones de investigación ufológica en Colombia, Costa Rica y también en Venezuela. Dice, para él la investigación es una necesidad. O se dedica a ella o se declara loco. Él vivió una experiencia omnística. Su cerebro registra un encuentro con un platillo, contactos con sus tripulantes, incluso una estancia a bordo del OVNI. Sin embargo, se rehúsa a admitir la realidad de esa experiencia. Enrique del Castillo piensa que el fenómeno pudo implantar todo eso en su mente sin que él participara físicamente del suceso. Es para probar algún día esa posibilidad que se volvió investigador. Y claro, es Enrique del Castillo, modelo 1977. Y ahí uno entra inmediatamente en calor con solo 10 líneas y uno ya está preparado para lo que viene. Lo mismo que el capítulo sobre Fabio Serpa, que sale bastante bien parado en cuanto investigador del caso de Dionisio Yanka. Pero como sea, literariamente es uno de los mejores capítulos del libro. No sé si tú nos daste la forma en que se describe el caso. Es extraordinaria. Realmente yo creo que es una de las mejores descripciones del caso Yanka que yo he leído. Muy, muy buena. Qué bueno que toca ese punto, Sergio, sí, porque el libro en general, en general tiene un alto nivel literario. A ver, no es un ladrillo de casos con casos o no es un ladrillo de entrevisto a un ufólogo y transcribo lo que me dijo. No, está súper bien trabajado, muy bien armado, estilísticamente impecable. Se nota que hay una pluma detrás. Sí. Será la de Ferris, será la de Siluguet, será una mezcla de la de ambos, no sé. Pero está todo súper bien estructurado. Es un libro grato de leer y eso ya de por sí se agradece, porque no siempre los libros ufológicos son agradables para el lector. Pueden tener información que uno busca, pueden tener casos que a uno lo apasionan o entretienen, pero no siempre son agradables de leer. Y este libro, y me parece importante destacarlo, es que bueno que tú mencionas que hay un capítulo que está por sobre la media, lo que ya es mucho decir. Por cierto, el capítulo de Fabio Serpa está muy bien, pero el libro en general está a un altísimo nivel. O sea, a mí eso me gustó mucho. Me gustó mucho que fuera un libro bien escrito y con estilo, con una mano visible detrás de esto. Y además que la manera de presentar la casuística, por ejemplo, hay una parte también dedicada a Walter Andrus, en ese momento, durante mucho tiempo director de la MUFON. Y ojo que ya la MUFON comenzaba a despuntarse como la gran adubación ufológica estadounidense y después del mundo. Ya comenzaba a remontar vuelos para lo que sería en los 80. Y claro, cuando va contando diversos casos ufológicos, un ovni, nunca olvidaré una expresión, un ovni de pesadilla. No se refiere a un aparato que es una especie como de tentáculos ahí sobre el alambrado público. Y después continúa. El caso de, pero lo pone en el subtítulo, y el caso de, y el caso de, es una forma muy interesante de plantear las cosas. Tampoco queda mal parado Erich von Deniken, a pesar de que sí le pegan, le asestan un buen par de... Al comienzo. Pero después lo ensalzan un poco, ¿no? Esto de que cuestiona la ciencia y que no le han sabido responder y que los arqueólogos se quedan un poco encerrados en sí mismados en su misma falta de respuestas. Que, bueno, sabemos que no es tan así. Pero construyen muy bien al personaje. Von Deniken es un personaje de... Voy a decir un lugar común horrible. Pero es un personaje de luces y de sombras, ¿no? Es un plagiador que todo el mundo sabe que le ha robado ideas y artículos y material y fotografías a medio mundo. Pero por otro lado tiene una característica de la que carecieron los otros. Que el tipo masificó una hipótesis al punto de que hubo un periodo a fines de los 70 o comienzos de los 80 en que no había casa que no tuviera un libro de Von Deniken o que no hubiera visto los videos que de él se hicieron. De sus libros se hicieron unos documentales. Sí. Es muy importante eso porque resulta que Ferris y Siruguer transmitían en la misma onda paleoastronáutica. Sí. De hecho, el capítulo de ellos se llama Base Nuevo Mundo, que es un muy buen capítulo. Y voy a explicar por qué creo que hay que destacarlo. Porque con independencia de que uno comparta o no esas ideas paleoastronáuticas o astroartrológicas, hay un declarado afán en Ferris y Siruguer de defender honestamente esa perspectiva. Podrán equivocarse, llegado al caso, pero tienen un sentido crítico. De hecho, cuando comienza el capítulo de Erick Von Deniken, señalan claramente un grueso horror de Von Deniken. Y ellos quieren ir más allá de cómo se ha planteado la cuestión paleoastronáutica en los libros y en las películas que estaban en ese momento en auge. Y ellos quieren diferenciarse y aportar algo nuevo. Una perspectiva distinta dentro de la misma corriente de ideas. Y se esfuerzan por ser rigurosos, por haberse equivocado. Pero yo no les cuestiono en ningún momento su honestidad. Así es que es un capítulo muy interesante, base en Nuevo Mundo, que yo creo que va a quienes, sobre todo, están en eso del paleo contacto, como se ha llamado, van a disfrutarlo, sin ninguna duda. Eso de la honestidad, Sergio, en el caso de Ferriz, que es el personaje más importante de los dos, sin gastarle méritos, por supuesto, a Ciruguet. Pero Pedro Ferriz es conocido como el decano de la ufología mexicana y era súper transversal, porque incluso la gente de la SOMI, de la Sociedad Mexicana de Investigaciones Sépticas, o el mismo Luis Roy Nogués, que es el epítome del escepticismo mexicano, siente un profundo respeto por el trabajo de Ferriz, porque independiente de que haya choques en las ideas, que las hay, y es natural y es normal, se reconoce la honestidad en el trabajo. Y vaya que es valioso, sobre todo cuando en un país como México tienes a personas como Jaime Maussan, que haya un precedente, un decano, como lo dijimos, como Pedro Ferriz, porque es una figura que ilumina, independiente de que acierte o desacierte, era un ejemplo a seguir. Con sus libros, de alguna manera, marcó la senda que había que seguir, que no sé si se siguió o no, pero él la marcó. Y eso se respeta sin ninguna duda. Sí, y también hay un nivel cultural distinto, comparándolo con cosas que vinieron posteriormente en la ufología mexicana, de masas me refiero. Entonces, claro, eso es sin duda un aspecto importante tomar en cuenta en este libro, y ya habíamos tenido un anuncio de esto en un libro que se publica en 1978, también con Siluguer, los OVNIs y la arqueología de México. Más allá de, como digo, de que uno comparta o no, o ciertos hierros que pueda haber, está la intención de aportar algo distinto, de lo que ya venían diciendo Peter Colosimo, Robert Charru, Eric Von Deniken. Aquí tenemos el fruto de nuestras propias investigaciones. Diego, también por una cosa muy importante en este libro, se puede hablar mucho, se puede hablar muchísimo, pero también es relevante referirse a el tema este de la diplomacia cósmica, es decir, Eric Gehry, que había sido el presidente de Grenada, y ahí se toca el tema de la injerencia oficial y de las iniciativas que se forjaron en esa época y que desembocaron en las Naciones Unidas. Todos hemos visto esas fotografías de Joseph Allen Hynek y Jack Ballet, acompañados de Sir Eric Gehry, en las Naciones Unidas. Y Gehry fue el artífice de eso, de llevar la cuestión de los OVNIs a ese nivel. Eso jamás se ha vuelto a replicar, pero era el espíritu de los 70. En todo caso, lo señalo como demostrativo del auge del tema. No, claro, claro, claro. En realidad, la pompa de esa iniciativa poco podía avanzar, salvo en el asentamiento definitivo de una manera de ver el tema OVNI. Entonces, yo en general desconfío de esa suerte de esperanza siempre renovada, que ahora sí vendrá la gran comisión de expertos, que ahora sí, por fin, llevamos décadas hace, pero como una cuestión histórica, es súper importante. No, claro, claro. No se lo repetirán. Y contar con la presencia de Gehry ahí en ese congreso también fue un elemento relevante. Mencionan acá que la organización del congreso perdió un montón de dinero en todo esto, lo que no era raro considerando el nivel de los invitados y los lugares de donde los tuvieron que llevar a México, ¿no? Sí. Pasaje para todos ellos y probablemente sin una concurrencia que pudiera sostener este esfuerzo financiero. Pero claro, claro, la presencia de Gehry también le da un toque especial. Pero tú decías que el capítulo más el más fuerte era el de John Keel, precisamente el autor del que hablamos en el último programa que grabamos antes de este. Y a ver si nos cuentas por qué es tan importante ese capítulo de John Keel. Por una parte porque nos muestra a John Keel dando cuenta de sí mismo ante un público ufológico. Han pasado siete años desde la publicación de OVNIS Operación Caballo de Troya y él está en el en el ceniz de su creatividad. Por otro lado, porque aparece como una figura claramente heterodoxa respecto de ciertas visiones predominantes. Si es bien curioso que los dos últimos capítulos son el penúltimo es de Jacques Vallée y no, estoy en este momento mistificando. Es de Salvador Freixedo. Los OVNIS del más acá. Mira, mira lo que me estaba mira lo que me estaba Sí, nos estábamos poniendo a James Hurtag pero especialmente a Salvador Freixedo o Freixedo casi como se hizo. Justo iba a eso que mira el cóctel es Jacques Vallée el paréntesis de James Hurtag que yo creo que tiene la buena intención Freixedo y John Kill que son las posturas heterodoxas de la época y se vuelven más heterodoxas cuando uno las compara con el capítulo dedicado a James Hurtag entonces cuando dice es la visión la visión de James Hurtag porque es como un místico que hace una una alocución ponencia y mira solamente por favor que me permitan una lectura dice mojada la boca húmeda la mirada azul y profunda Jimmy Hurtag evoca la sensualidad de Peter Justinov pero la sensualidad del espíritu si es que eso existe su plática se desliza sobre sedas pintadas hace siglos con Budas sentados en discos inesperados sobre textos védicos y grabados tibetanos extrañas imágenes impresas en la vieja materia gris de los alquimistas y de los cabalistas de todos los tiempos luego avanza un poco más y dice Jimmy el doctor Hurtag es un tipo interesante por discutibles sus ideas no se discuten mucho en la comunidad biológica algunas son indigeribles y ahí comienza una ponencia más o menos de este tenor el universo no tiene una existencia independiente de los pensamientos así es lástima debe ser porque está como leído como si fuese una especie de poema sus participantes nos autoconstruimos y nos construimos mutuamente a medida que la conciencia se penetra del conocimiento de una realidad mayor si los ovnis que vemos son físicos o si vemos vehículos interdimensionales a nosotros nos toca solucionar el problema y así sí ojo son los cuatro últimos capítulos yo creo que con toda deliberación porque es la parte desestabilizadora luego de haber pasado por los investigadores estadounidenses que quieren captar el ovni rey de Stanford el dueño de la bestia se llama por este gran proyecto de captación el Starlight te acuerdas que era el proyecto de captación de ovnis más ambicioso de estudios de ufología Walter Andrews que andaba persiguiendo las fotografías y logrando determinar aquí lo denominan el azote de los embusteros William Spaulding William Spaulding perdón hice una tuve un un cruce de cables William Spaulding estaba pensando justamente en ese choque entre los capítulos finales y estos dos capítulos de Spaulding y de rey Stanford que además parece que a los autores no les gustan por el hecho de que meten computadores que meten máquinas y parece que eso le resta humanidad al fenómeno que dicen de Spaulding que quiere llenar todo de computadores así que si el computador no lo reconoce entonces no existe así como hay un relato de la figura de Spaulding que es muy llamativo porque en el fondo lo que hacen es cuestionarlo por el hecho de estar metiendo máquinas en un asunto que no tiene tanto que ver con máquinas aunque no queramos asumirlo la ufología no tiene que ver mucho con máquinas sino más bien con personas y el cierre yo creo que choca muy fuertemente con estos dos personajes entonces claro Valé y John Kill al final si los contrapones con los capítulos del comienzo se te hace un desbarajuste importante claro un desbarajuste buscado te ojo de hecho yo creo que lo que quieren decir al final con estos capítulos es una especie de no nos gusta la tecnograsia ufológica es un poco quizás sea eso es una interpretación puede haber otra o quizás porque se presta más se presta más para increchendo en el libro ciertamente terminar con John Kill que terminar con Walter Ambrus que era aquello que quería nombrar en un capítulo los ovnis bajo el celofán porque la evidencia dura y tangible entonces claro el vuelo poético se presta más para ser representado en esa clase de ideas más disolvente si mencionemos también Sergio que el libro va acompañado por una un inserto de fotografías a todo color si de hermosas maquetas de Billy Mayer las fotografías del granjero suizo si muy bonitas hay en esta foto hay tanto hilo que se puede se puede coser un chaleco con eso claro y aparte de las fotografías de de Billy Mayer quiero repetir esto porque tú leíste un párrafo la descripción de Hurtag que está llena de está llena de poesía no sé si de alta poesía pero es un texto súper bonito la descripción del personaje y es un texto que además se repite a lo largo del libro o sea las descripciones el talento literario de los autores hace que todo que sea mucho más grato de leer el libro que de por sí tiene mucho material interesante es un libro valioso tiene una sola edición lamentablemente pero de 15.000 ejemplares que eran más o menos los tirajes que se hacían en esos años así que no creo que por lo menos en México no debería ser tan difícil de de conseguir y probablemente haya en Chile en Argentina en España seguro también alguna copia por ahí dando vueltas que si alguien la encuentra yo le diría hágase de ella porque realmente vale la pena este libro sí y sobre todo porque de una época que jamás volverá perdónenme también en lugar común pero pero es que ojo es que es la época de oro de la ufología los 70 desde mi perspectiva y y ya nada sería igual nada sería igual porque ya con los 80 y con los 90 con todo lo que vino ya es difícil que se pueda entender lo que significó ese congreso que tampoco será jamás replicado porque ahí estaba la flor innata de la ufología mundial claro y bastante pluralista pero sin llegar al colapso y después ya eso era imposible porque todavía se podía intentar aunque aquí hay un buro insalvable entre distintas posturas pero todavía se podía intentar algo de diálogo pero imaginemos después en los 90 un diálogo entre investigadores contrapuestos ya por lo menos para mí es impensable sí difícil oye Sergio antes de de cerrar este último capítulo del año último capítulo de la temporada queremos contar que vamos a hacer una pausa breve un receso para leer más libros jamás para descansar sino para leer más libros para la segunda temporada así que volvemos en febrero con más capítulos pero vamos a estar en enero todavía subiendo algunos videos de esta cápsula UFO literaria que hacemos con nuestros amigos de UFOleaks así que independiente de esta pausa breve pausa que nos vamos a tomar para volver con más brillos en una segunda temporada los invitamos igual a seguir mirando nuestra web ahí coliseosantosa.cl ahí mirar también nuestro YouTube nuestro canal en YouTube que va a ir subiendo material como les decía también en Facebook y en Twitter vamos a ir actualizando cosas por si quieren darse una vuelta por ahí y seguirnos en Twitter acompañarnos en Facebook darle me gusta a nuestras publicaciones en YouTube siempre nos va a servir mucho para ir extendiendo el mensaje la evangelización UFO literaria Sergio ¿qué hacemos con este libro? lo recomendamos ¿no? sí totalmente y es un libro que quizás mereció ser mejor conocido por los ufólogos iberoamericanos en las décadas pasadas mereció más difusión tal vez porque aporta un grado de reflexión que se echa mucho en falta en lo que vino con posterioridad sí es un libro súper interesante yo también lo recomiendo a ojos cerrados a mí me gustó mucho yo no lo había leído lo leí ahora para para este capítulo y claro es de esas lecturas que uno dice sí todavía queda mucho entretenido por leer en en la ufología así que totalmente recomendado vamos a dejar como siempre para el final algunos lanzamientos de libros o revistas que ha habido en el último en las últimas dos semanas y y nos despedimos hasta las este es el término de la primera temporada ¿quién iba a pensar Sergio que íbamos a hacer 30 capítulos? sí la verdad es que es asombroso pero lo hemos logrado y y se termina un año intenso de lecturas sí y de escrituras y publicaciones también a ambos lados del Atlántico y esperamos que que el 2023 sea tan prolífico como como este 2022 que ya agoniza en este momento yo creo que vamos a seguir vamos a seguir publicando libros leyendo libros haciendo el programa se viene la segunda temporada de la biblioteca ufológica así que les queremos agradecer por habernos acompañado este año e invitarlos por supuesto a seguir junto a nosotros en el 2023 agradecerles también a los casi 400 seguidores ustedes se van a reír pero para nosotros es una cantidad importante nunca pensamos que íbamos a llegar a tanta gente y ya en YouTube tenemos 400 seguidores yo sé que que hay grupos que tienen 100.000 seguidores pero nosotros ahí con los pies puestos en la tierra tampoco podemos aspirar a mucho más pero vamos que se puede muchas gracias a todos también por habernos acompañado y nos vemos ya en la segunda temporada de la biblioteca ufológica Sergio muchas gracias por este año de lecturas y conversaciones ufológicas sí igualmente digo y me me acordaba con cierta ironía de cuando tú mencionabas que las ponencias de Von Kevsky había pocos espectadores entonces lo relacioné con nuestros seguidores así que tenemos que ser prudentes pocos pero buenos claro así es que por cierto un abrazo un abrazo a quienes nos han seguido gracias por la confianza y a leer eso aprovechemos este mes de descanso para leer un abrazo muchas gracias que estén bien feliz 2023 chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.